Bueno, la verdad que soy un jugador que me gusta ir paso a paso, uno siempre quiere lo mejor, quiere convertir, quiere en todos los partidos protagonistas, pero bueno, sabemos que cada partidos son diferentes y para lograr eso hay que estar tranquilo. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, duele sobre todo por la ilusión que tenía, tenía toda una ciudad, la ilusión nuestra, duele de la manera que hemos perdido, pero bueno, hay que estar tranquilo, hacer las cosas bien para buscar revancha, que es lo que te da el fútbol siempre. Sí, sí, la verdad que sí, que no ha cambiado la ilusión, más allá de quedar fuera de Conferes, la ilusión de la gente no ha cambiado, sigue siendo la misma y por eso trabajamos cada día y queremos revancha y vamos a trabajar para lograr eso. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que muy ilusionado, la gente, los jugadores, todo, todo, todo una ciudad porque la verdad que es una competencia muy bonita de jugarla, de vivirla y estar ahí, ¿no? Bueno, la verdad que son dos posiciones totalmente distintas, tienes que adaptarte cuando, cuando juegas de banda al recuperar rápido, al volver y hacer todo ese, ese carril y lo que te, lo que te pide también el momento del partido y jugando de punta ya juegas con otra ventaja que, que los defensores tienen que estar atentos a vos y que no corras al espacio y son dos juegos totalmente distintos. Bueno, de chiquito, de chiquito mi padre me ponía con un, con un balón de baloncesto, ni de fútbol de baloncesto y a pegar contra, contra un paredón que teníamos en casa y golpear con una, golpear con la otra, así con ambas piernas y, y fui agarrándole el, el golpe así y la verdad que hoy creo yo que, que puedo pegarle con las dos y, sí, 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 la verdad que siempre me suelo quedar porque, eh, esto como, como cualquier persona que, hasta que hace el tiro olímpico, ¿no? Que necesita cada día, eh, mejorar la puntería y, y yo me golpeo y cada día me quedo un rato tratando de, de aflojar un poco las piernas con, con remates y, y muchas cosas. Sí, sí, la verdad que, que estamos feliz, ¿no? Estamos feliz porque es una recompensa al, al, al sacrificio, al esfuerzo, a todo lo que, que ha hecho la, la familia y, sobre todo, el, el sacrificio de él, de venirse también de muy joven a, a, a un país que, que, que él no hablaba su idioma y, y, y con su mujer y su hija y, y, y la verdad que hoy, que haya logrado, eh, estar un club tan bonito como, como, como es el Ayas, eh, eh, se lo merece y, y, y estamos muy contentos por él. El, el primer tatuaje, bueno, me lo he hecho, un cover, lo he tapado, eh, 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 eh yo he tenido la pérdida de tres familiares muy importante en mi vida y una noche me acosté a dormir y en la madrugada sueño con ellos que caminaban hacia el paradiso y con un búho atrás que iba gritando y protegiéndolo y así que me levanté el otro día y lo llamé al doctor y le dije mira que me quiero hacer un búho y me dijo Jimmy mira que duele mucho en el cuello le dije no pasa nada, hemos pasado por peores sufrimientos y así que bueno y el búho se me apareció en el sueño con esas tres personas especiales para mí y entonces me lo he hecho bueno después del entrenamiento me llevo la comida porque nos obligan a comer entonces los que tenemos hijos podemos llevarnos la comida y cada uno recoge sus hijos del colegio a mí me gusta pasocar a mis hijas del colegio que es algo que yo de chico no lo podía hacer y entonces a mí me gusta pasarla a buscar, sentarme a comer con mi mujer y mis nenas y preguntarles cosas que tal del día, solemos estar todo el día en familia después salir a andar en bicicletas, pasear los perros en ese sentido soy muy familiar bueno es que he tenido he tenido muchos compañeros con muchas afinidades como Enrique Gallego como Pippi Romagnoli, Damián Musto, he pasado Vergesio, Gonzalo Vergesio he pasado por muchos compañeros que de cada uno he aprendido cosas porque siempre he tenido compañeros mayores que yo que ya venían con una trayectoria muy bonita y de cada uno rescato algo bueno que me han enseñado bueno para mí el que mejor viste siempre son dos, Nacho Vidal y Rubén García y lo que peor es viste Aymar y Jesúar eso bueno mira nunca he hecho streaming pero ya saben que soy un poco cara dura y si lo tengo que hacer lo hago y yo creo que no vamos a reír más de lo que vamos a jugar pero la verdad que mola, sí mola no, no, bueno es que jugamos al FIFA pero como jugamos al Clubes Pro entonces a mí me ponen de ahí en medio campo a pegar un poco y ellos están deseando en todo momento que me expulsen porque soy un poco malo no, no, soy en casa ando cómodo pero cuando salgo me gusta tener varios estilos de ropa para la ocasión que voy a que voy, suponete que si voy a una reunión o si voy al club o si voy a una cena para cada cosa me gusta tener mi indumentaria especial bueno me gusta, me gusta mucho la foto, me gusta mucho la verdad que como te dije recién soy un poco cara dura y me tengo que poner en el indumentario y sacarme una foto no tengo problemas, lo hago bueno pues todo puede ser, todo puede ser y también a veces está bueno cambiar un poco y bueno y escuchar la opinión de la gente que a veces la gente le gusta opinar bueno es algo, yo creo que es un sueño pendiente que tengo con mi hermano aunque bueno a Gastón le llevo casi ocho años pero sí nos gustaría, nos gustaría a los dos, yo quiero ser el segundo, que sea el primero y estar los dos juntos a veces, a ver tenemos el sueño de jugar junto al fútbol primero en el mismo equipo pero después si no ser Mr. Lodón en el mismo equipo bueno yo le diría que el que no come asado no juega el que no juega, el que no come asado y factura no juega, no yo creo que quemaba un Cholo Simeone para mí es el descargo de tierra, para mí es la energía que te da cada día al cerebro cuando te levantas para mí es todo, para mí es todo porque ya saben, muchas veces lo he dicho y muchas me conocen que soy muy familiar, prefiero estar más arropado de la familia todo el día que estar solo